¿Dónde va a estar? El partizaje de esa función es lo que hemos aplicado ahorita. Niños. Con eso yo sé que se han entendido o no. No sé. ¿No saben? Miren bien. ¿Hacia dónde va a ir esa función? Miren que están restando algo a X. Miren que se le está sumando algo a X al cuadrado. Y hay un negativo afuera. Niños. ¿Hacia dónde va esa función? Menos 3. Menos 4. No sé. ¿No saben? ¿Ni idea? No, ni idea. ¿Y los demás? Paula, Luisa. ¿Y los demás? Paula, Emily. Ana María. 1, 3, ¿no? Ay, bien. Bien, 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 bien. Creo que fue Brian. ¿Sí fue Brian? Sí. Ah, es el que está poniendo atención y los demás. Y si no entienden no dicen nada. Entonces, miren, voy a graficar la función. Voy a ponerla. Ah, no, va a estar ahí encima cuando vaya a abrir. Entonces, miren. ¿Vas a dónde me va a ir esa función, niños? Primero que todo. Niños. Niños. No me va a tocar a mí. Tengo que ponerte, profe. Miren. Entonces, miren, va a ir. Primero tiene un signo negativo afuera. Entonces, va a ir hacia los negativos. ¿Listos? Como se le está restando 3, va a ir hacia, va a estar en, en más 3, su vértice, en los positivos. Porque recuerden que el negativo, su vértice va a estar en el opuesto, va a estar en los positivos. Y más 1, pues se va a subir 1 arriba. ¿Listos? Estos son transformaciones de función. Bueno, ahí apliqué 3. ¿Listos? La de reflexión vertical, desplazamiento hacia la derecha y desplazamiento sobre el eje, sobre el eje Y. ¿Listos? La del desplazamiento vertical es el negativo, que está fuera de la X al cuadrado. Desplazamiento hacia la derecha. Como le decía el Y, se me va a desplazar hacia la derecha. Y más 1, si se dan cuenta, el 1 está fuera de la X al cuadrado. Entonces, se me va a subir. Una unidad hacia arriba. ¿Listos? ¿Claro eso? Ahora sí. Y si se dan cuenta, su vértice va a estar en 3,1. Y eso es lo podemos diferenciar desde aquí y también desde la función. Se dan cuenta. Yo les dije, como el desplazamiento en X se va a reflejar cuando le resté algo a X, entonces yo sé que su vértice va a estar en 3. Y como fuera de la función de X al cuadrado le estoy sumando a 1, pues se me va a subir una unidad. ¿Listos? Espere, pues un más en vez de una coma. Entonces, ahí me va a estar reflejada dónde va a estar el vértice de la función. ¿Listos? ¿Claro, niños? Sí, sí. Sí, señora. ¿Quién más? Venga. ¿Paula, Luisa, Manuel? Sí, señora. Julián, ya Julián Ojas, yo lo pregunto. Julián. Señora. Daniela. Manuel. Kimberly. Sí, señora. 5,3. Listo, va a estar en 5,3. Muy bien, Valeria. ¿Listos? Entonces, ¿por qué? Porque primero va a estar como le estoy restando, entonces X opuesto va a estar en 5. Va a estar como, ay, no sé. Entonces, en el desplazamiento sobre X, pasar por aquí el vértice. Y como le estoy sumando 3, entonces se me va a correr para acá. ¿Listo? Miren, pújale, ahí lo verá. Les voy a poner acá la función. Voy a modificar esa más bien. Aquí menos 5. Menos 3. ¿Listo? Si se dan cuenta, y esa ya no va a estar mirando hacia los negativos porque si se dan cuenta no tiene un negativo afuera. ¿Si se dan cuenta? Si no hay nada, va a seguir hacia los positivos del eje Y. Si hay el negativo afuera, seguir hacia los negativos. ¿Listos? Pero a pesar de eso, no me va a cambiar el vértice de la función. Solo se me va a reflejar. ¿Listos? ¿Claro? ¿Listos? ¿Ya escucho? Estoy aquí pendiente. ¿Listos? Entonces, me quedan dos transformaciones, entonces las voy a mostrar de una vez. Y la próxima clase voy a hacer un jueguito con esto. ¿Listos? ¿Listos? Pónganme pendiente porque de eso voy a sacar una nota. No sé, espérenme un segundo donde veo. Profe, en la próxima semana, ¿en qué día vamos a tener la evaluación? Entonces, cuando nosotros hablamos de desplazamiento vertical o estiramiento vertical, ¿qué quiere decir estiramiento primero que todo? Niños, ¿qué es estirar? Que no tengo ninguno. Niños. Estirar es esto, ¿no? Se la como más delgada. ¿Sí lo ven? Está la moñita ahí. Si lo estiro, se va a alargar. Se va a adelgazar. ¿Listos? Entonces, lo mismo pasa con las funciones. También se pueden estirar de esta manera. ¿Sí es claro lo del estiramiento? ¿Sí? ¿Sí es claro? No sé si ven la pantalla. Cuando yo estiro la moñita, se me va a adelgazar la moñita porque si está así, normal. ¿Cierto? Si la estiro, se adelgaza. Entonces, lo mismo pasa con las funciones cuadráticas. ¿Pero qué me permite adelgazarla? ¿Qué? Voy a poner acá. Yo le voy a multiplicar algo a la función. ¿Listos? ¿Qué se me hizo? Si se dan cuenta. ¿Se ven la diferencia de la roja al azul? Voy a poner esa como x al cuadrado. Voy a ponerla solita para que se vea solita, sin nada de transformación. Si se dan cuenta, si adelgazó lo que hice con la moñita, la estiré. Entonces, eso me permite adelgazar. Adelgazar es multiplicar. En este caso, en funciones. ¿Listos? O sea, por cada vez que yo multiplique la función por un número mucho más grande, entre más el número sea más grande el que sea multiplicando la x, pues más delgada va a ser la función. ¿Listos? Está haciéndole así, duro. ¿Listos? ¿Claro eso? Niños, voy a poner 100. Sí, señora. ¿Sí? Entre más multiplique la función, pues más delgadita va a ser. ¿Listos? O sea, si le hago así, como si le estoy así haciendo harta fuerza cuando multiplico, si se dan cuenta, voy a estirar acá. Si uno va estirando, si le va haciendo fuerza a la moña, de alguna manera estás ejerciendo más fuerza. ¿Sí? O sea, pues lo que me quiere cuando ejerzo más fuerza, es decir, que voy a aplicar. O sea, entre más multiplique la función, pues más delgadita va a ser. ¿Listos? ¿Claro? Niños. Niños. Julián, Manuel. Sí, señora. Entonces, ¿cómo creen que se va a engordar la función? Se va a volver así. ¿Dividiendo? Sí. La que dijo eso muy bien. ¿Listos? Se va a dividir. Voy a poner acá. Entiéndanla. Voy a poner acá una cosa y no sé si van a entender la diferencia. ¿Hay alguna diferencia en esas dos funciones que acabé de graficar? En las últimas dos. En estas dos. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No. No la hay, ¿cierto? Son exactamente las mismas. Sino que en la primera, pues se hizo la multiplicación de fracción. ¿Listos? X por X al cuadrado, pues me da X en el numerador, porque 1 por X al cuadrado, pues me da la misma X al cuadrado. Y pues acá, como tiene el denominador 1, pues va a ser el mismo. En estas dos no va a haber diferencia. ¿Listos? Para que lo tengan claro desde el principio. Entonces, si se dieron cuenta, voy a poner cualquiera de las dos funciones. Si yo la divido, se me va a un char. ¿Listos? Si entre más, más la divida, pues... Ahí. Voy a poner 16. Entre más la... Entre más grande sea el denominador, pues más gorda va a ser. ¿Listos? Bueno, esa ya se me aplanó mucho. Creo que esa ya está muy grande. Ahí, ahora no lo pude modificar. Bien. Bueno, si se dieron cuenta, puse 100, se me alza un poquito el eje X. Pero entre más, más grande sea el número, pues más gorda va a ser la función. ¿Listos? Se dieron cuenta. ¿Sí ven? Se va alzando más. Pero, si va a seguir siendo gorda. Derecho. O sea, ahí la estoy... Como estoy subiéndole el grado, estoy haciendo más pequeñito el número, por eso es que se me están gordando. ¿Listos? ¿Llaros hasta ahí? ¿Cuándo se engorda una función y cuándo se estira? Niños. Señor. Que eso es lo que necesito que lo tengan claro. Porque, por ejemplo, ¿ustedes ven física ya o no? Sí. Voy a hacer algo que una vez me preguntó Javier. Pero cuando ustedes le pegan una patada al balón, ¿qué movimiento hace? Niños. ¿Qué movimiento hace el balón cuando usted les pega la patada? Voy a hacerme un muñequito. Que no digamos que usted sea alguien. Cualquiera. Y, pues, le va a dar una patada a un balón. ¿Cuál es el movimiento que va a hacer? No, no va a rodar. No, porque ustedes si le pegan duro, como si le fueran a meter el gol, pues, va a hacer un movimiento así. ¿Cierto? Pues, dependiendo también cómo le peguen. Porque si le pegan de frente, pues, va a hacer así, pues, no tiene sentido ahorita. Sí, pero el que estoy diciendo es el que acabé de hacer. ¿Listos? Si se dan cuenta, la formita. Voy a hacerlo más bonito para que se den cuenta. ¿La forma a qué se parece? Niños. No, una parábola, ¿cierto? Por eso se llama movimiento parabólico. ¿Listos? Por eso lo van a ver después. Entonces, les estoy haciendo como el ejemplo donde se va a reflejar esa función. Entonces, para eso, para ese tipo de cosas, voy a subirla. Voy a subirla hasta como 6.5. Más o menos que está ahí donde está el rayón. Voy a agrazarla un poquito más. Bueno, y más o menos, si se dan cuenta, la función está casi representando el movimiento que dio el balón. ¿Sí? Entonces, para eso, más o menos, para hacer describir ciertos movimientos, en este caso también, voy a poner el ejemplo del coronavirus. ¿Listos? Que cuando dicen que se está alzando la curva, es decir, que se están elevando cada vez los casos, ¿sí? Por más tiempo que pase, el tiempo va a estar sobre el eje X. Y el Y, pues, va a ser los casos que hay. ¿Listos? Cuando dicen aplanar la curva, es bajar la función. ¿Listos? Eso es lo que me quieren decir. Eso para eso también es el movimiento paráblico, para mostrar también situaciones. ¿Listos? Por eso les estoy enseñando transformaciones de funciones, para que a partir de eso puedan modelar. ¿Listos? ¿Claro? ¿Niños? Sí, señora. ¿Los demás? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, miren, niños. Hacen esto y me lo envían. Si no alcanzan a mañana, pues, me lo envían el viernes por la tarde. ¿Listos? ¿Listos, niños? Y me envían también la tarea, la clase pasada. ¿Listos? O antepasada. Bueno, sí, señora. Para que tengan notas de tareas.